sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión como ya lo vieron en el título vamos a hacer un recorrido por el panteón de belén un camposanto un panteón coloquialmente conocido aquí en guadalajara que es el más más antiguo tiene aproximadamente dos siglos así que espero que les guste este vídeo sigan viendo bueno pues acabamos de entrar ya lo que es el panteón y vamos a iniciar un pequeño recorrido nos estaban contando la historia de esta pareja que no eran de guadalajara sin embargo vivieron en esta ciudad en una época donde hubo mucha mucha pobreza y ellos desde los pocos recursos que tenían ayudaron a toda la gente e incluso visitaban enfermos dado a las visitas enfermos se enfermaron y murieron sin embargo pues muchísimos años después mucha mucha gente todavía viene y le deja ofrendas tienen mucha fe en ellos de que pues ayudaron a muchas personas en su momento y creen que hasta ahora todavía pueden apoyarlos desde donde ellos se encuentran muy muy interesante esta historia y pues muy bonito ver todo esto toda esta pared está llena de cuerpos y hay demasiados o sea está todo todo en la orilla del panteón así amigos tuvimos que venir de día porque en la noche si hay un tour que es entre 8 y 9 de la noche pero no dejan grabar no dejan grabar absolutamente entonces pues ahorita tuvimos que venir de día para poder documentar todo esto nos están dando un tour un recorrido nos están explicando muchas muchas cosas de este panteón muy muy interesante pero si se siente una pequeña sensación una pequeña vibra estaban mencionando que este es un campo santo que está pues con muchas bendiciones los que son apegados a la religión pues deben entender eso más o menos sin embargo pues si se siente si se siente pues como que ese temorcito esa vibra de pues que estás en un panteón al final de cuentas que hay muchas muchos cuerpos muchas almas por aquí pero está muy interesante ante todo siempre con respeto a las religiones a las creencias y pues más que nada el motivo de este vídeo es porque se viene el día pues de los muertitos donde se recuerdan con mucho cariño y pues cada quien verdad sus fieles difuntos muy muy interesante espero que esté gustando este vídeo vamos a seguir avanzando y pues ahorita vamos a darle más datos y más información sobre este panteón venimos en el recorrido estamos dando la vuelta y se siente una pesadez se siente una una vibra muy extraña cuando yo entré sentí así como que una pesadez en el cuerpo y ahorita me duelen los hombros o sea literalmente así me siento si yo también me siento muy pues como muy cansado muy dolorido y hace rato y hace rato no sé si escuchaste pero se escuchó como como un quejido como no escuchaste es que fue cuando tú te adelantaste con los del tour yo me quedé me quedé ahí en una esquina igual tomando fotos grabando y se escuchó entonces pues no no sabemos realmente qué es lo que sea amigos miren estas dos tumbitas están muy pequeñas son tres seguidas simulan pues un pequeño ataúd y pues obviamente por el tamaño son de unos bebés este panteón tiene aproximadamente dos siglos estaban diciendo que fue sus inicios en los 1800 entonces imagínense tienen demasiados demasiados años muchísimas historias anécdotas y comenta que la mayoría casi en su totalidad eran masones los que están sepultados en este panteón guadalajara se rumoraba que había un vampiro porque cada día al amanecer se encontraban cuerpos de personas como de animales con dos orificios sin el cuello sin los de sangre decían que había un vampiro que era una persona alta por vida bien parecida piel blanca ojos de color y pelo rubio y que solamente se le de noche esto provocaba gran temor entre los pobladores y sus visitantes nosotros como locales en cuanto veíamos que comenzamos a oscurecer para como regularmente decimos patitos para que las quieren a nuestros hogares porque el estar de noche como local o visitante la expresa fácil del vampiro de europa llega guadalajara un señor que se decía llamar el conde de baldroc muchos dijeron él es el vampiro viene de europa su físico coincide con la destrucción y qué casualidad que en cuanto llega comienza a suceder las autoridades se rehusaban a asegurar que el vampiro hasta que hubo un grupo de personas que aseguró haber visto caminar o deambular a este conde entre dos y tres de la mañana por ello los familiares de las víctimas se arman de valor salen a cazarlo lo encuentran lo atrapan y lo traen aquí para darle muerte donde lo atrapan al traerlos y a este lugar más allá que así haya sido de noche un joven al pasar cerca de un árbol mientras se decidía qué es lo que iba a pasar el dijo que no me voy a arriesgar arranca una rama la cual con macheta en mano le viene sacando punto del trayecto hacia acá al llegar aquí es enterrada en su corazón atraviesa su cuerpo y de esa rama sale largo cómo fue que de una ramita salió todo esto una este lugar antes de funcionar como camposanto fue una huerta era la huerta del hospital o la capilla real san miguel de belén nos están comentando que esto que está a un costado del panteón era un hospital y esto que es el el panteón o el campo santo pues era tierra fértil para cosechar plantas medicinales entonces solamente salían del hospital cosechaban plantas medicinales y con eso curaban a los enfermos guau está muy muy curioso todo esto nos están contando la leyenda de nachito que es un bebé que falleció ahí ya que él le daba miedo le le daba miedo la oscuridad entonces un día le prendían unas veladoras pero que fuera iluminado una noche corre viento muy fuerte apaga las velas y pues se queda todo oscuro despierta el niño y como vio todo todo oscuro le dio un infarto y falleció desde entonces pues aquí está sepultado cuenta la leyenda que diez días exactamente después de sepultar lo veían a la caja la cajita del ataúd fuera de la tumba entonces le dieron pues otra sepultura por así decirlo y empezaron a traer ofrendas y es de ahí santo remedio dicen que si tú le das una ofrenda de corazón de buena voluntad te va a proteger pero si tú tomas algo de su ofrenda él pues te va a estar molestando por las noches así que mejor vamos de aquí ya dejamos una pequeña ofrenda de buena voluntad y pues como un detalle bueno amigos pues hasta aquí este vídeo la verdad está muy muy pues increíble todas las leyendas que guarda este panteón más que nada dicen que era un campo santo que pues personas de bien personas religiosas eran las que solamente podían entrar a este lugar sin embargo pues si hay más personas incluso personas que en su tiempo fueron muy muy famosas entonces si tú tienes la oportunidad de visitar este panteón no lo dudes la verdad está muy bonito guarda muchísimas historias muchísimas leyendas que son muy interesantes y más que nada conocerlas en estas fechas de días de muertos es muy bonito sale siempre recordar a nuestros fieles de público muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides dejar tu like yo soy Chugo vea los comentarios comenta si te gustaría venir o si te gustaría venir o si te da miedo y pues bueno igual si te gustan las leyendas para posteriormente echarnos un videito de leyendas sale hasta aquí nos vemos espero en otro próximo vídeo